Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Dejas verte cuando vuelves del hotel al restaurante Con tu color en el Ferrari de un imbécil y ahogado Sin pensar que me llunar hasta los sentimientos Pone un precio en mi expresión Por amarte el vaciado tú me encontras Que ella y Dios te sonrías y me odias Más y Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no estamos juntos en este mundo maloliente que me amó Más y Dios te hizo más bella que una rama de serés Se va así como una carcoba cometiendo esa filé Cada vez que te disfrutas sin sentirlo bien Cuando él paga la cuenta Nunca sientes la vergüenza del silencio Porque es fecha de ella ¡Ella idiota! Que llamaste a nubes y hasta la publicidad Y que me llevara a un mes despedida Solo con que ha perdido la paciencia La esperanza sin ella y otra La esperanza sin ella, te sueñas de blanco, amada por siempre Te encuentras y entonces me escutas que nada es lo que parece Y firmas un pacto que mura, eterno Pero no se cumple, jamás por tu reto Y se hacen las noches eternas a solas y fin que es de día Tu roble señora ¡A ver, muerta! ¡Vamos! Si son apariencias, ¿de qué te vale que pida perdón? Si cuando perdónes, después te traicionas ¿De qué te vale? Primero de abril Seis de edad Es hoy en edad Como habíamos quedado Pero no vendrás, eso fue hace mucho tiempo De a la misa mes, vengo a vivir en el pasado Primero de abril Primero de abril Tú me dijiste Sería mejor Hablar de nuestra esposa Pero no volviste Eso fue hace tanto tiempo Y a la misa mes Y a la misma mes, vengo a recordar que es mi amor Año tras año Año tras año Año tras año Un café Una silla, una silla Y a la misa mes Año tras año Un café en un cigarrillo Para encontrarme con tu cuerpo En mis sueños Año tras año Un café en un cigarrillo Año tras año